GG, todo el mundo diciendo GG Nah bro, es el poder del Sigma Es la clave Activar el modo Sigma ¿Activo el modo Sigma? Modo Sigma Activar Ojo, llevo lejos Nuevo récord 25 25% Dios 25 25% 25% 25% 25% 26% 28% 28% 29% 30% 30% 30% Gracias por ver el video.